Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón, bueno es la hija, la hija del dragón de hecho, este, y bueno, ahora estamos jugando con Kinnaret, porque así le puse, porque hay una diosa aquí que se llama Kinnaret, déjenme recargo este pedo, les iba a mostrar algo bastante, bastante curioso, que encontré que, este, esta catacumba o este túmulo ya lo había hecho yo, pero se me hizo bien extraño, porque la neta en esta parte yo no había llegado, y vean esto, o sea, hasta como que me están esperando ahí, como para que les tire una de esas y kaboom a todas, como ven, La verdad yo nunca había pasado aquí, y fíjense que ya soy nivel, bueno, nivel 33, y ya tengo este arco tan cabrón que este yo lo conseguí hasta el, por ahí del nivel 60, 50 tal vez, 45 digamos, no, en el nivel 45 yo lo había conseguido apenas wey, y aquí ya lo tengo, la verdad, muy chingón, ya me están saliendo las flechas daedricas y todo ese tipo de cosas bastante curiosonas, ¿verdad? Tengo muchas, muchas cosas, eh, raras que no me habían pasado en el Skyrim anterior, y fue por lo mismo de que ya estaba bien bugadote, bueno, vamos a darles a las mierdas estas Kaboom Que pinche fácil fue eso, la neta La neta, la neta No, 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 saben que le iba a tirar, pero iba a aventar los huesos por todos lados Ahora vamos a revisar, a ver que pedo con estas pinches calaveritas, ¿verdad? Esta parte de aquí, se me hace rara, están flotando los... No, creo que agarré el arco, que pendejo Ah, bueno, ni pedo Ya lo tiraré Vamos a tirarlo de una vez, ¿por qué? Luego, eh... Pinches pedos con esto, ¿verdad? Agarré con... Oye, yo veo que tú tienes flechas, no mames Estas flechas, pues dan igual, ya ni me dan dinero por ellas, ni ni madres Eh... Pues X, 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 ¿no? Vamos a ver que hay... A la mierda, ya, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Con cuál...? ¿Con cuál...? Ah, ya, ya No seas mamones, ¿en serio? Ah, es que sí me había oído, güey Curioso, curioso ¡CAMON, BITCH! ¡Ja, ja, ja! Headshot Ahí viene otro, güey, no lo había visto No, mames Esa flecha ni le dio, ¿quién sabe por qué pedo? Le tocó, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué pinche pedo, güey? 13 Fíjense que ya hasta pociones tengo un chingo de cosas O sea, sí le he estado adelantando nada más que esta partecita No, hombre Hace... ¿Qué será? Fácil, hace un mes que no juego Fácil, ¿eh? Fácil, fácil, fácil Hace un mes que no juego ¿Qué es esto? No se ve, está muy oscuro Eh... Pues vean que... Dije, bueno, lo voy a grabar para ustedes Porque la verdad es algo poco común Oye, Daniel, ese güey que le di, ¿qué pedo? Yo ya bien verga quería prender lámpara Ah, acá estás Es una chava, por qué, güey Es un drought, mujer, güey No, pues no sé, güey, ¿eh? Ok, ¿qué pedo? Uy, ¿qué pedo? Aquí hay una trampa, muy bien Sí, güey, ay, no mames Y ¿saben por qué no me ve? Eh... Es fácil y sencillo Porque estoy... Ya, o sea, ya... Probablemente... Ahora sí le estoy dando Los puntos que se deben a este tipo de cosas Eh... Muy fácil, muy sencillo Le voy a poner la armadura A pesar de que no tiene tantas cosas La verdad, no tiene tantas cosas Pero sí que funcionan, ¿eh? Las armas a dos manos También... Las voy a... Las voy a poner a full Esta, ¿no? El arco ya vean cómo lo llevo Y... Lo del sigilo Jota, ni se digan Me falta un punto Y ya lo tengo a full, ¿verdad? Bueno, no a full, full, ¿no? Pero ya Lo voy a llenar En su chompeta ¿Y aquí qué trampa es? ¿O qué pedo? A ver, vamos a romperla Ah, era esa madre ¡Ay, güey! ¡Qué pendejazo me metí, güey! Vamos con esta ya, ¿no? O sea, huevo Oh, no te había visto, carnal No te había visto ese... Vamos a darle ¡Fuck! Listo Ahorita estoy con estas minches flechas Porque la neta Son la... ¡Ay, güey! Aquí hay otro Son la banda Estas flechas ¡Cállate, cabrón! ¿Cómo te encanta hacer ruido, eh? Oro, flechas Bla, 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 ¿no? Oro, flechas Arco Y hacha antigua, ¿no? ¿Cómo quisiera tener una hacha antigua de esas, eh? La neta Muy, muy pro No sé si han llegado a ver un canal en YouTube Que se llama... Bueno, le ponen Agüe, me ¡Ay, güey! Que es A-W-E-M-E Ustedes le ponen ese canal Y hacen armas de videojuegos Armas extrañas Hicieron el casco de aquí de Skyrim Y otras cosas La verdad, les quedo bien perrón Pero bien, bien perrón, la neta Ahí viene este güey No mames, ¿se cerró? Le disto, ya se la peló Hijo de la verga A ver si lo mato con una Agüevo Agüevo, puto ¿No? ¿Qué obolas? Voy aquí Ajá A ver aquí Orito, muy bien ¿Tú qué traías? Miren, le di en la mera nuca, güey Ok Llave Oro Y nada Y con esta Llave Ya no activo las trampas, de hecho Miren, aquí está Esa madre de la trampa Ya me la pelan ¿Eh? ¿Qué bolas? Aquí está la madre esta de la trampa Y ya no la activo ¿No? La verdad está bien pro este pedo El chiste de esto es que ya no se nos Ay, güey Me espantó Pensé que era un fantasma A la mierda De esto yo no me acuerdo nada Este tubo lo creo que nunca había entrado, güey No, si había entrado Nada más que por esta parte nunca había llegado ¿Por aquí se puede? ¿Qué se puede aquí o qué? ¿Qué? Ahí hay un güey Espérame un tantito, banda Es que, ¿saben qué? Tengo la ventana abierta Y no veo nada La ventana La ventana abierta Tengo la cortina abierta de la ventana Y no se ve pero nada En serio Nada de nada Ok, ahora chatea Porque no veo ni madre, carnal Ok, ahí está ¿Qué más había, güey? Creo que ya no hay nada Déjenme lo subo tantito Ahí está Ahora sí, güey Es que se utilizan diferentes volúmenes Para todo el tipo Ay, creo que hay un güey, ¿no? Atrás de la reja Atrás de la reja No sé Se utilizan diferentes tipos de volúmenes Para lo que sería Eh, los diferentes tipos de juego Que estoy subiendo, ¿va? Ya vi que no les está gustando El Shadow Warrior Así que ya lo estoy intentando terminar Lo más pronto posible, banda Lo más pronto posible Aquí atrás de la cascada hay algo Entonces, estoy tratando A terminarlo ya Lo más rápido que se pueda A la mierda, güey Ay, puto hijo de la verga Me espantó ¿Qué se supone que las trampas Yo ya no las activo? No, hombre ¿Y aquí cómo? Ay, este tipo de cosas Son las que no me gustan, güey ¿Dónde están las piedras esas Que te indican? Ya vengo, ¿no? A ver, vamos a ver Si aquí no hay un libro O algo así, güey Ah, no Bueno, pues aquí ni güeyes hay No veo nada De ese tipo de piedras Que te indica Qué pedo, güey Ay, no seas mamón Aquí, qué pedo Ay, hola, carnal Holy Zúmbala, cachúmbala Cachúmbala Ah, creo que son de esas De esos lugares donde gira, ¿no? Sí, miren, aquí otro Ok Pero aquí qué pedo, güey ¿Qué traes tú, carnalini? Miedo, creo que ni lo tengo De verdad no sé, güey Si lo tengo o no Ahí está Ahí está Boneriurris Ok, eso me espanto Ah, a ver De ese pedo, ¿no? Ah, aquí vienen Las piedras, güey Fuck, va a estar Bien cabrón O sea, mientras tanto Tengo que averiguarle Qué pedo No Ay, güey Ballena Ballena Ok, vamos a ver ¿Qué pasa? Ok Veo un águila Aquí Y una ballena En la cuarta A ver, vamos a ver Águila Segunda Ballena Cuarta Águila Segunda Que pendejo Ya le voy a hacer el roves Águila Segunda Ballena Cuarta Va Ok, ahí está Vamos a ver ahora Qué pedo, ¿no? Ballena 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 Serpiente Ok Ah, qué loco Está ese pedo, ¿eh? Ballena Serpiente Ah, qué loco, ¿eh? ¿Vieron eso? Y fíjense que aquí No me había metido En la otra En la otra temporada Escarim Aquí yo no me había metido, ¿eh? Bueno, ya está aquí Se supone que era Para abrir este pedo Neta que aquí Yo no me había metido Y eso sí me faltaban Ay, güey Sí me faltaban Varios lugares Por descubrir Pero Nunca me lo habría imaginado ¡Pum! Aquí hay una puerta, güey Qué pedo Genial Espérame, déjenme Ok No seas mamón Piedra Sí sabía Mocos, cabrón Ah, la goma Si hasta le brinqué Güey Qué pedo Para haber sido con el taloncito Que le Que valió madre, ¿eh? Hubiera Mejor activado la trampa Y que le hubieran caído Las peores Ese pendejo, ¿eh? A ver aquí ¿Qué hay? Orito Hombre Y últimamente Me he sentido Súper, súper pobre En esta En esta temporada Cada banda O sea, vean lo que llevo Llevo 12 mil 570 y tantos mil Que tenía No juegues, güey Sí, era un chingo, güey Lo que tenía Ahí todavía me muestran Ese arco Como si estuvieran Ese nivel tan bajo Todavía, güey X Y Vale, gorro No sé si es por aquí O por la otra puerta No, hombre, güey Aquí van a salir Un chingo de culero Ah, pinche fraps Ya van a empezar a fallar Espérame tantito Banda, ahorita Jala, jala, fraps Jala, jala, fraps Ay, pinche fraps Ya se tarda un chingo, güey No sé qué le ha pasado Últimamente, banda Ya jaló Ya ven el numerito en rojo Pero, ah, la goma, güey Cómo se tarda Ahí van a haber unos gritones Y por supuesto que sí Aquí van a haber unos güeyes X Ah, y el pedo de esto Va a estar bien loco, güey Me voy por el agua Yo creo O me regreso Vamos a ver Qué chingue su madre, ¿no? ¿Qué les dije, güey? ¿Qué o no? A mí no me han descubierto Así que A mí no vale madre Es que si me agacho El güey se pone Acá como a tomar Agüita, güey Los de arriba No se han despertado, güey ¿Aquí qué pedo? Aquí como si fuera una entrada O algo así Pues si se iba a decir Una cueva Un pedacino Vean, los de arriba No se han despertado Creo Ah, no, sí, güey Me choca esta Putería A puntería, güey A la mierda, güey Hay más Mocos Mocos Ahí está Ya me la pelaron Esperen Me déjenme ir a checar Si no están, güey Porque si no Ahora vamos a atacarlos Desde hasta acá, güey ¿No? Aquí nos turnando, güey ¿Quién sabe qué le pasa Al Framps, güey? Cada 15 minutos Se laguea bien De la chingada, güey Ha habido casos En los que me los laguea Así de Ya, vete a la mierda ¿No? No sé si arriba Hay uno, güey Yo escuché culeros Y no los veo Ahora vamos a ver ¿Sí? ¿Qué pedo? Oye, qué pedo ¿Dónde están? Ah, ya los vi Ya los vi Esos culéis Pinches mierdas Jogéis Están aquí abajito Silencio No pasa nada Puto A ver si no salen aquí Y me van a romper Mi madre Miren, ahí están Ahí está, güey Y no seas mamón Aquí hay un altar, güey A ver si no Bueno, un altar Una tumba, güey A ver si no me la Reparten, ¿verdad? Miren Yo creo que lo más factible De esto Es aventarme el agua, güey Y romperle su maraca, güey Espérame, déjame ver Si no hay más De por sí están bien ciegas Los calaveras, eh Déjenme decirles Digo, no tienen ojos, güey Ok, vámonos A la mierda Ahí viene, 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 viene Mi local la quita Buena onda Te acercas más Estás muerta, padrina Ya, acercas a la chingada Oh, mi flecha Ah, cabrón, güey Tren, tren Armas bien locas, eh Ha de estar mal configurado Ya, mi Ah, güey, míralo Ha de estar mal configurado Mi frappe, ya No seas mamón, güey A la mierda, güey Agáchate Listo Uf Uf Es que me los van a poner así como por oleaditas, ¿verdad? Cos de la burger Según esto Había más, güey Y ahora, ¿qué pedo? ¿San qué? Voy a irle del otro lado Porque creo que del otro lado es donde están Ah, que la chincueta, cabrón Y la neta Sí quiero subirme todo el sigilo que se pueda, banda Porque hay misiones que son de puro sigilo Y están Ay, güey Aquí están estas la vez Hay misiones de sigilo que son muy difíciles, güey A ver, aquí voy a levantar Agarrar oxígeno Va por ahí A ver si aguanta esta vieja Con la respiración acuática, güey Porque si no va a estar cabrón Ay, no seas mamón No seas mamón No seas mamón No seas mamón Porque no me pusieran todas de un chingadazo, güey Bueno, sí Para que jale aire, ¿verdad? Según yo ya había respirado agua Había leído el libro de respirar agua Para que no tuviera pedos Y había tomado pociones Esas que son Una Hay una o dos Que son permanentes Que dan ese poder, ¿no? Miren, ahí dala, ahí dala Ah, es un culero A tu madre No tienes una gema del alma Bastantemente punch Oculto Me estoy viendo el tiempo, güey Pinche fraps A ver, ¿a qué hora se va a trabar, güey? Lo peor de todo es que tengo Camtasia Pero graba bien ojete, güey Pero bien culero, güey Según grababan full HD y la chingada Me, mi madre Ahora las de arriba, ok Cámara, güey Apúrate Tengo el OBS Pero el problema del OBS Es que necesitas dos pantallas Por su mente Porque con el Skyrim Se traba la pantalla Bien cabrón, güey Ahorita lo intenté Y lo que pasó es que Si se veía el mouse Aquí no se ve el mouse Se hagan de cuenta Que para hacer este movimiento El puntero del mouse Ya está hasta la esquina De la pantalla, güey Se ve bien gacho, güey Se ve bien culebra Un esqueletito Locomare Adónico Ya lo vi Ya lo vi Zoom A ver, Piedrolis Apúrate, ¿no? Se posiciona el güey Y listo Puta Vas a volar A la mierda Había un culero No mames Fuck you Fuck you Rápido, 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 rápido Ahí está Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Ahí está Sí o no Ya lo vi Había otro Pues había, ¿verdad? Porque ya no está Y falta el de hasta arriba Acaba de ser don vergas Ahí, güey, ahí, güey Le voy a ir aquí Ya lo maté, según No voy a ir a buscarles Cuánto oro traían, eh Porque la neta Qué hueva, güey Fuck you Falta el de arriba, ¿no? O a ese me lo van a aplicar, culera Bueno, nada más Los que están aquí arriba Los voy a saquear, güey La neta Los demás hay que se queden en el agua Ah, ya te vi, güey Ahora es que sale el de arriba ¿Sí, no? No lo veo, güey Como tengo Ah, ya lo vi Es que como tengo las gráficas low Vean cómo se desapareció, miren Ahí está, miren ¡Bum! ¿Y vuela? Eso fue todo No mames En serio Qué pinche pedo, güey No duró casi nada este pedo Ah, lingote de plata Muy bien Eso de la herrería También no tengo Hecho ni madres, banda Pero ni madres ¿Se acuerdan que En la primera temporada Lo que hacía Era cada lingote que encontraba Así me iba al pueblo Me regresaba Y hacía Aunque sea un puto anillo Pero lo hacía, ¿verdad? Pues ahora no, güey Ahora no lo he hecho La neta Ahora estoy guardando materiales Para hacer todo de un calón Por eso casi no pongo Lo de herrería, güey Pero, pues, bueno, ¿ah? Ahí, ni pedo ¡Ah, qué poca! Está bugueado, güey Y no mames ¡Qué poca, güey! ¡Qué poca! Está bugueadísimo Culero ese Ahí veo unas trampas, güey Ah No, hombre, güey Aquí yo no había estado, güey Con razón No encontraba las palabras de poder, güey Están, pero, súper escondidas Ah, bolsa de monedas Ok, ocho No hay nada Aquí hay unas trampas Pero, ¿qué pedo? Ajá Hay como de esas madres Que giran aquí Oh, espérame Ya escuché Cállense, putos ¿Por dónde no me da, güey? ¿En medio? No, sí, güey Ah, no mames ¿Apuntan para todos lados? No Si la agarro desde atrás No me toca Ya se activó Amatista Ajá, ajá Ah, bueno, pues, ¿por qué no? No, esa no está bien piterada Bastante son bisnobres ¿Vieron? No me dio Ay, pero qué pinche pros Hoy, güey No mames No mames No mames ¿Qué harían ustedes Si se encontraran en un lugar así Tan pinche Original Y chingón Vas, cabrona Acúrate Paz, paz De Kane O sea, de mí Porque así le dicen Aquí, nadie de aquí Kane Aquí para bajar O para subir, ¿verdad? A la mierda Puedes nadar A ver, agáchate, chavita Estaba agachada No se ve nada, ¿va? ¿Qué pedo? Eso no se ve como un va Vea Está bien X el pedo, ¿no? Yo no veo que haya algo No, quién sabe Es por si Si te da curiosidad Y te quieres bajar, ¿no? A ver, vamos para acá Vamos hasta aquí No creo llegar así Nomás como así Entonces vamos a utilizar El grito de Torveginova Torvegino Grito Torvegino Arrochador Mandoble orco 28, 18 Vamos a ver No, no, no Pero no me conviene ¿Vieron el mazo que traigo? La meta No me conviene ¿Para qué, verdad? ¿Para qué? Extraño este pedo La verdad Muy Está muy extraño Todo el Skyrim Siempre tienen cosas bien Bien raras, güey Dicen que es imposible acabar Mentira 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 Es nada más No, sí se puede acabar, güey Lo que pasa es que hay misiones Que son de look O sea Explorarlo Sí es otro pedo Es otro nivel, güey Explorarlo todo Está muy cabrón Pero no imposible, güey ¿Verdad? Pero Por ejemplo Eso de que no puedas acabar misiones Ah, sí se pueden acabar Simplemente que te las dan en look Que el juego te las da en look Para que tú digas Ay, no manches Se acabó el juego Qué hueva, ¿no? No, pues no, carnal Se siguen dando las mismas Una y otra vez Pero es posible acabarlo Ah, no mames Es aquí donde Ah, la mierda, güey Es aquí donde estaba El fantasma de la ópera ¿No? Fíjense En qué túmulo estoy, güey No mames Si es el mismo ¿Con cuál era? Un J, no L Sí, miren En qué túmulo estoy, güey Y no lo había descubierto todo, eh Para acabarla de cagar, güey ¿No? Es aquí donde nos apareció Por primera vez El fantasma de la ópera Pero ¿saben qué? Me voy a regresar No sé si se acuerdan Me faltó una Una puerta atrás Que no sé qué putas era, güey, ¿no? A ver ahora el pues ¿Qué para terminar? Está capetolazco, ¿no? Está capetolazco Que ya tiene un rato Que en los ojos caen, güey ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Dice Dice No Que le digo Ah, no Ya no me dijo nada Sálese, güey No más Vámonos Quítense, pinches huesos Creo que por aquí, ¿no? ¿Era? Después de esta puerta Estaba la puerta extraña Sí Aquí a la izquierda Está la puerta Esta No sé qué pedo Ah, no mames No, no era así como tal Una puerta, güey Puede haber un testor o algo Abrir cerraduras Oh, tiene una placa de presión Y ahí hay fuego Tiene una Vamos a decirle escupidera, ¿no? Porque no sé cómo se llame, güey Típico Típico, típico Vamos a agarrar la amputiza Y vámonos Ah, ¿qué les dije? Hombre, si quiso mancha, güey Tanto pedo para un pinche lingote de oro, güey Me hubieran puesto tres, güey O cinco O veintinueve mil, ¿verdad? Hombre, güey Esto vale cacahuate Brincale Te atoras Entonces no puedes brincar un abuelo De que vas corriendo Cha A veces por la armadura, ¿no? El armadura A qué techo Se ve más loco este techo, güey Bien nórdicos Los güeyes Que yo estaba pensando En los túmulos Habían güeyes Que sí vivían en catacumbas Bueno, en tumbas De piedras así Profundas, profundas Hagan de cuenta Así esta cueva, güey Y había agua por todos lados Y siempre se sentía la humedad Y todo el pedo Y los güeyes No se enfermaban, güey No les daba frío Les valía riata, güey Completamente Bueno, casi completamente desnudos ¿Verdad? Y miren que Pues bien chiles los güeyes O sea, como sea Bien pinches chiles, ¿no? Creo que es para acá No estoy seguro, ¿eh? Y total, güey Los güeyes andan Casi, casi como Dios Los trajo al mundo Si es para acá, creo Aquí sí me enfrenté Unos güeyes Unos güeyes No sé si es para arriba Para abajo O para un lado ¿Verdad que? Puta, mejor me hubiera regresado No mames Es aquí donde Sí, güey Dale, pene Es ahí donde Me dio las pinches calaveras Ah, ¿todavía sube esta madre? No ¿Sí? ¿Aquí qué pedo? Puta, pero están muy difícil, güey Esta no la voy a poder abrir No mames, güey ¿Por qué me la pusieron muy difícil? Oh, chetos Otra vez no hubiera podido nada, güey Tengo 25 ganzúas, cabrón De la temporada anterior Y aquí ya hubiera No, manches, güey ¿Vieron lo que le faltó? Fuck you Me las voy a acabar todas No seas mamón No seas puto, güey Gracias, Dios Gracias Órale, cabrón Un cofresote ¿Qué pedo? Oigan, aquí era para que me hubieran subido El pedo este de Abrir cerraduras, ¿no? Ay, no seas mamón ¿Es en serio? Chinguen a su madre, güey Ay, no mames, güey No tengo muchas ganzúas Vamos, vamos, vamos Gracias, gracias, cabrón Puta madre Habían puras pendejas Oh, no No habían tantas pendejadas, eh Genial Si es para abajo Qué pedo Güey, ya no sé ni para dónde era No Si es por aquí Porque saben que Yo había llegado Por acá, güey No, no es cierto No es cierto Había llegado por allá Uy, miren qué pedo Eso ni lo había visto, güey Ok, si entré Ah, sí, güey Tienen que ser como de este tipo de catacumbas De aquí donde están todas las zumbitas Primero, güey Ok No sé para dónde es Yo creo que es para acá No Debe ser para la derecha Debe ser por aquí, güey A ver No, hombre Ni me acuerdo, güey Che Es aquí Qué locochón, banda Qué locochón, banda Y no me acuerdo Qué misión estaba haciendo aquí, güey Creo que era con el güey El tabernero de aquí, ¿no? No sé, cabrón Eh ¿Te apuras? Chequen el fraps, güey Lleva más de 15 minutos Ya lleva 20, güey Está como si nada el culero Pueblo de noche Ni un dragón a la vista Hermoso 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 Ay, no recuerdo aquí Qué pedo, güey Me marca para allá Algo Pero no debe ser aquí, güey No mames Es hasta acá Para llevar a alguien A esa madre No puedo entrar Me has portado bien contigo Eso ya es algo Llegale Gay Gay A ver, creo que era aquí en la posada, güey No sé Si, era con este pelonchas Que los dioses te guarden en tus batallas Busca trabajo Me puedes contar a los reales O donde Puedo aprender más sobre magia No me interesan los que practican la magia No sirven para nada a los suyos Están muy al norte En Ibernalia Y eso me parece bien Ni siquiera me gusta que nuestro Jarl Tenga un hechicero en la corte Por cierto, le robé un bastón a alguien Para dárselo a ese culero Bueno Pues ni modo Todo sea por el bien de De los demás ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? O su trabajo No mames ¿Dónde era, güey? A ver, aguanten Creo que esto era lo más fácil, ¿verdad? Espérate Se encuentran Puta Tengo que ir por eso Palacio Azul Bueno, se está en el colegio de Ibernalia Y debo encontrar Puta Este del colegio de Ibernalia, güey Ya fui a la Este Bueno, este pedo ya fui Pero ¿se acuerdan que para demostrar Que puedo servir como hechicero Me pidieron que les utilizara El de manos curativas Y todavía no lo tengo, güey Y soy nivel 30 En la temporada anterior Lo conseguí Creo que en el nivel 13, güey ¿Recuerdas el diario de Strom? Puta Ese está bien culero, güey ¿Por qué está dentro de las minas De los Dunmero? Duemero, ¿cómo se llaman? Van a entrar sobre Waylin y Margaret Margaret Ah, ah, ah Busca las relativas A la luz Me estaba A la luz Puta Este ni lo voy a hacer Este ni lo voy a hacer Porque acuérdense Que en Marcat Luego me odian, güey Reúnete con Cielo En la capilla De Maruna Es Dagon Ella tiene tres partes De la cochila De Maruna Escribe que lo ayude Esa Puta Este también está bien hardcore Ah, la puerta Susurrante Me fala La dama de los susurros No he pedido que libere La hoja de ébano De su prisión Habla de Mequipur Inmunidad diplomática Parece que está Delfín Pensaba que los dragones Sonas que formaron En soledad Ah, como amigos así Entra en el centro De la hermandad oscura Uy, que la chingada No me acuerdo De la contraseña, banda Creo que era Oscuridad, hermano Algo así, ¿no? Encuentra al mago Elfo de la visión De arena Sacerdotisa No más Vamos a ver Que demuestre Mi gema Poco común Envex Miembro del gremio Ladrones de Riften Si no me vas Tendré que esperar Hasta ser miembro Del pleno del gremio Para que pueda ayudarle No seas mamón ¿Se acuerdan de De este pedo De La gema Poco común Que en la temporada Pasada no me la podía quitar? Bueno Pues ya hice Lo que querían Para podérmela quitar Y aún así No puedo Tengo que pertenecer Al puto gremio De ladrones Y está bien Cabrón, güey Tengo que robar Hurtar Y Inculpar a otros No, hombre Está bien cabrón Bien cabrón Es que a huevos Si no te van a odiar En una ciudad Te odian en otra Y Ripten Yo no quiero que me odien En Ripten Ripten Está muy bonito, güey Y te dan una cazotota, güey En el concurso De bebidas Con Sam Gepen Únete en la rebelión De los capas De la tormenta Los zafiros perfectos ¿A cuán cómo me tardé Con los zafiros perfectos En la temporada anterior? Dos belladamas Algún tipo de espino negro Pinches belladamas Que son bien difíciles De conseguir Encuentra 20 raíces De Neon Me faltan 5 horas más Llévale 10 sales de fuego A Valimun Me faltan 3, güey Pero pues en estas misiones No me dan nada de eso Y estas son las que llevo, güey Para hacer nivel 30 Son muy poquitas, güey Lleva a mínimo 3 veces más esto Para hacer nivel 45 En la anterior, güey La verdad ¿No? Bueno, banda Pues hasta aquí voy a dejar El capítulo Cállate, güey Cállate Hasta aquí voy a dejar El capítulo de hoy Espero que les haya gustado, banda Nos vemos en la próxima Con más Skyrim Kinnaret La hija de la hija Del dragón, ¿verdad? ¿Qué serán esas madres? ¿Ves, banda? ¿Y por qué hay por todos lados? ¿Qué será ese pedo? ¡Ay! ¡Upsi! ¿Qué es lo que partió? ¡Ay, un calderón! ¡Ah, tenía un huevo! Bueno, banda Ahora sí Hasta aquí dejo este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Bye, bye ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!